Bienvenidos a este nuevo segmento de su programa Soy Feliz con su anfitrión Roberto Sánchez. Estamos muy alegres de poder estar nuevamente acá con ustedes, pero quiero compartir esta hermosa palabra. Se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, un gran amigo, acá en la ciudad de Jacksonville, como lo es Francisco Cefair. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Y creo que no necesitas mucha introducción porque el 90% de la comunidad te conoce. Muy amable, muy amable, caramba. Muchas gracias por la invitación, Roberto, a tu programa y al público por seguirlo todos los fines de semana, ¿correcto? Así es. Una vez por semana estamos acá compartiendo con grandes personalidades y finalmente tenemos la oportunidad de compartir en este día y conocerte más, aunque yo he tenido esa oportunidad de conocer, ¿no? Por un par de invitaciones que hemos tenido para ir a ver golf, jugar golf, o hacer cosas divertidas, ¿no? Trabajo en la Cámara de Comercio también. Sí, sí. Hemos tenido, hemos estado en varios eventos juntos y hemos también visitado, ¿no? La familia. Alguna vez me invistaste a un barbecue muy rico, ¿ah, qué? Ah, excelente. ¿Qué reparaste? Así es. Con la ayuda de tu señora, ¿no? No, definitivamente. Hay que repetirlo, hay que repetirlo. Pero qué grato, Francisco. Verdaderamente siempre disfruto mucho compartir con las personas de todos los países, pero siempre es bien cautivante compartir con el colombiano. Oye, ustedes tienen siempre esa alegría, siempre ese buen ánimo. Y alguien decía, y los colombianos hablan el mejor español de Latinoamérica. Eso dicen, ¿no? No, pero qué bien, qué bien. Y cuéntame, para que la audiencia nos conozca, te conozca mejor, tal vez en más detalle, porque probablemente de algún lugar han visto a Francisco. Bueno, Roberto, para aquellas personas que no me conocen, como dice Roberto, yo soy colombiano, ya llevo aproximadamente 17, 18 años viviendo aquí en Jacksonville, Florida. Ha sido una experiencia muy interesante, porque ha sido la experiencia del inmigrante, ¿no? Que tiene que, pues, sobrepasar muchísimas barreras, ¿cierto? Tanto de idioma, como de documentación legal, como de aprendizaje, de la cultura, y de los diferentes trabajos que he tenido. Entonces, pues ha sido una experiencia enriquecedora, y por supuesto, challenging, como dicen en inglés, ¿verdad? Claro. Con muchos retos, que esos retos son los que hacen que la vida, pues, enriquezca, ¿no? Claro, que seas una mejor persona, también, ¿no? Sí. Y definitivamente, oye, me sé que, este, y tú no llegaste, recuerdo que no llegaste acá a Jacksonville, no fue tu primera ciudad. Bueno, yo inicialmente estuve unos meses, antes de decidir quedarme aquí en los Estados Unidos, estuve en South Carolina, pero yo siempre tomo en cuenta, fueron como ocho meses en South Carolina, cuando ya me quedé aquí, fue Jacksonville, por eso siempre digo, llegué a Jacksonville, pero sí estuve ocho meses en South Carolina, pero yo quería algo más cerca a Latinoamérica, a Colombia. No, no, lo que vimos en Florida, extrañamos el clima tropical. Sí, no, entonces yo quería algo más cerca, y vi en Jacksonville una buena oportunidad, en ese momento, no solamente de poder conseguir un trabajo, sino de poder ir a la universidad. Antes de empezar a estudiar aquí en la universidad, yo pasé unas dos o tres veces por la ciudad, y vi que UNF, University of North Florida, es una buena universidad, y tenía unos precios muy accesibles en ese momento. Entonces, por fortuna, en el momento que he decidido venirme a vivir aquí a Jacksonville, hay un señor de origen colombiano, que él me atendió, él y su familia me atendió muy bien, el señor José de Avello Chicue, y también me presentó con un grupo de colombianos que había en ese momento muy grande, que se ayudaban entre sí, que muchos de ellos, la verdad, me dieron la mano, porque en esta vida el que dice que lo hace todo solo, no es cierto. Es correcto. Eso no es cierto. Tienes toda la razón. Sin ayuda, difícilmente se logra salir adelante. Gracias al apoyo inicial de estas personas, logré conseguir un trabajo muy rápidamente. Yo conseguí trabajo en menos de tres semanas. Al igual que la vivienda, también la vivienda, el sitio donde me fui a vivir, también lo conseguí en menos de tres semanas. Y todo eso fue gracias al apoyo de estas personas que... Bueno, y creo que por eso mismo es lo que te hace servir a la comunidad, ¿no? Porque has estado involucrado con la Cámara de Comercio por muchos años. Serviste también en el periódico a través de Ecolatino. Y en todo, siempre, algo que he notado es tu deseo de siempre estar apoyando a la comunidad. Creo que eso mismo, ¿no? Por la misma ayuda que has recibido, es algo que te ha impactado y tratas de devolverlo constantemente, ¿no? Y bueno... Correcto. Pues a ver, Roberto, a mí desde pequeño siempre me ha gustado mucho participar en grupos. Y aquí, estando en Jacksonville, y después de haber entrado a la universidad, los primeros años, los primeros tres años o cuatro años que estuve aquí, estando aquí en Jacksonville, fueron de mucho trabajo y estudio. O sea, yo me levantaba a las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, porque inicialmente estaba trabajando y estudiando inglés y para el GMAT. Luego, trabajando y estudiando, haciendo el MBA en las noches en UNF. Y sí, efectivamente, ya cuando termino la universidad, exactamente el día que terminan las clases, decido montar una publicación que en ese momento se llamaba La Plaza, con la que yo empiezo y con la que empiezo a acercarme más a la comunidad. ¡Qué bien! Y es así como empiezo a conocer no solamente las personas que tienen sus pequeños negocios, sino la ciudad en sí y la Cámara de Comercio, donde soy invitado a ser parte de la Junta Directiva. Entonces, básicamente, tú eres uno de los pioneros de medios de comunicación en la ciudad para el hispano, ¿no? Correcto. Porque durante el tiempo que tú plasmas tu negocio y la plaza, la revista, no había realmente muchos... No había muchos, no. Había habido un par, una radio que han empezado anteriormente, unas personas que son bien conocidas aquí en la ciudad. También había en ese momento una revista de un señor y otro periódico que era más reciente. O sea, yo era como el... Aparte del periódico que lleva más tiempo aquí en la ciudad, o sea, yo ya en ese momento era como el quinto medio de comunicación que entraba, pero los otros medios fueron desaparecidos poco a poco, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, es muy importante apoyar los medios de comunicación porque es la palabra de la comunidad y, sobre todo, a la gente, a los dueños de negocios. Anúnciense. Si se anuncian, no solamente venden más, sino que aseguran que nuestra comunidad a través de esos medios tengan una voz, ¿no? No, claro. Y como Pranet, tú has podido ver, eres un experto en mercadeo, ¿no? Todo va cambiando. Todo cambia. Especialmente la tecnología, el avance. Cuando tú llegaste acá, no estaba el desarrollo de las redes sociales como ahora. Y en realidad, sí, tienes que estar compitiendo y tienes que promoverte. Si alguien tiene un negocio pequeño, indiferentemente de cual sea, de alguna manera tienes que promoverte. Tienes que encontrar un canal que te conecte con las personas. Sí, eso lo digo no solamente porque yo estuve trabajando en medios de comunicación y vendía la publicidad, ¿no? Porque la tirano es que vendía la publicidad, entonces, por eso, no. Lo digo, o sea, lo que digo lo aplico. En este momento ya no estoy en medios, soy agente de finca raíz y como agente de finca raíz, pues, lo que predico, practico. Claro. Yo tengo un programa de radio que se llama Casa Mía Radio Show en Rumba 106.9, todos los domingos de once a once y media. Llevo ya haciéndolo casi dos años. Ya voy a cumplir dos años de estar con ellos. Hay una revista local que se llama ¿Qué tal Jacksonville? También tengo un anuncio en esa revista y, aparte de eso, hago publicidad en redes sociales. Y ahora te vamos a traer la televisión. Gracias por el honor de ahora introducirte a la comodidad para que muy pronto pueda aprender, ¿no? Todo relacionado a sus casas. Todo sobre la compra y venta de su hogar. Que son inversiones. Porque a veces la persona se queda, ¿no? Que lo vamos a hablar en el segundo segmento más acerca de las casas. Pero yo creo que muchas personas acá están buscando poder adquirir una casa y creen que, bueno, ya es el sueño americano. No, pero el sueño americano es tener muchas casas. Haber pagado tu casa y tener otras casas que te ayuden a poder suplementar las entradas de capital. Correcto. Y acá es donde es muy bueno conocer a los expertos, ¿no? Que les puedan ayudar a encontrar esos negocios. Eso es cierto. Eso es muy cierto, Roberto. Como agente de finca raíz, no solamente te puedo ayudar a conseguir la casa, digamos, de tus sueños, como siempre digo. Claro. Sino si tú eres empresario o emprendedor, hago el área comercial. Porque en el área comercial tú puedes tanto comprar casa como comprar un edificio para tu negocio, ¿no? Exactamente. Y también si necesitas financiación, también te ayudamos con la financiación. Bueno, y algo que probablemente es maravilloso y cuando estás involucrado en negocios, saber que los intereses ahora mismo están de lo mejor. De lo mejor, sí, señor. Están más bajos. Y no estamos promoviendo a ninguna... A ningún prestamista. A ningún banco tampoco. Pero sí creo que es una buena oportunidad para el hispano al posicionarnos bien económicamente y posicionarnos dentro de la comunidad en el lugar correcto. Eso trae mucho avance para nosotros, ¿no? Los hispanos. Mira, yo pienso esto, Roberto. Como yo te mencioné al principio, siempre me ha gustado ayudar a la gente, ¿verdad? Claro. Pero lógicamente todos tenemos que buscar la forma que nuestras habilidades no solamente sirven a la gente, sino que nos sirvan a nosotros, ¿no? Correcto. Porque yo también soy padre de familia, tengo mi esposa, ya tenemos casi 13 años de casados, con ella tengo dos hijos y lógicamente yo también como individuo debo construir ese capital para que mis hijos y mi familia estén bien, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, en este caso, por ejemplo, la razón de ser realtor es porque yo vi una oportunidad de hacer algo que me gusta, que para mí es importante hacer algo que me guste hacer y también algo con lo que yo puedo servir a los demás. Claro. Porque si yo le puedo ayudar a una persona a hacer realidad su sueño, que es de comprar casa, le estoy sirviendo a esa persona. Tú vieras cómo le cambia a mucha gente la vida cuando pasa de rentar una propiedad a ser dueño de su propia casa. Yo he visto que los cambios, en la mayoría de los casos, son muy, muy positivos. Entonces, yo desde ese punto lo veo así y yo tengo hasta un eslogan que utilizo, que es hacer tu sueño realidad o make your dreams come true, en inglés. Esa es la forma, realmente yo lo hago, es por servir y lógicamente hay una restricción por el trabajo que yo hago económica, pero lo más importante es ayudarle a hacer esos sueños realidad a los demás. No, claro. Y creo que has dicho algo bien, le has pegado, como dice, al blanco. Porque el título de este programa es Soy Feliz. Y cuando tú estás haciendo lo que te gusta, eres feliz, ¿no? No hay peor cosa que levantarse en la mañana y tener que decir, voy a trabajar y no te sientes a gusto. Pero haciendo lo que realmente te impacta a otros y ayudas a otros, porque ese es el principio bíblico también. Cuando realmente tú piensas en otros, eso te hace feliz. Sí. Realmente eso te ayuda a ser una mejor persona, pero también ayudas a otras personas a poder. Y qué bueno, excelente, Francisco. Y vamos a tomar una pausa para la segunda parte, pero no se vayan, porque en esta segunda parte vamos a hablar más acerca de esto. Cómo Francisco puede ayudarte a comprar o hacer tu sueño realidad a través de una casa. Y realmente tiene mucha razón. Cuando tienes una casa, eso te trae estabilidad. A la persona está rentando y el latino tenemos eso, que constantemente nos movemos. Pensamos que hay una oportunidad mejor por allá y va a haber una oportunidad. Y al no echar raíces, entonces básicamente siempre estamos en constante movimiento. Pero cuando decidimos ya en un momento decir, no, este es el lugar, me quedo acá, compro mi casa, ahí todo empieza a cambiar. Así que no se vayan, quédense con nosotros en la segunda parte de este programa de Soy Feliz.